Muy buenas a todos, les habla Chris810 y en este video les voy a hablar sobre un tema del cual había hablado un poco en un video anterior que creo si es que no me equivoco fue un coliseo y como dice también el titulo de este video voy a hablar de la economía de Dofus, la economía del juego la cual se ha visto perjudicada con cosas que indirectamente la han hecho ir hacia abajo que voy a hablar sobre los diferentes temas en este video, tal vez pueda ser muy largo, tal vez no, tal vez tenga una duración normal, eso lo iremos viendo pero la cosa es que hay diferentes factores que influyen en esta situación de la economía porque antes no estaba perfecta pero antes estaba bastante bien comparado con ahora entonces les voy a hablar sobre diferentes puntos los cuales se han notado para no olvidarlos porque es segunda o tercera vez que intento hacer este video porque antes había, no sé, había hablado así sin ordenar nada, sin notar nada entonces me di cuenta que al escuchar el video me di cuenta que se me había olvidado algunas cosas que tal vez sean importantes y la primera sería el abono que es caro, o sea yo derechamente opino que es caro o sea si, obviamente si es que uno tiene una cuenta va a decir, obviamente o sea ahora que bajaron un poquito las sogrinas para la gente que se haya dado cuenta han bajado un poco pero para la gente que tiene tres cuentas o como yo que tengo cuatro en realidad tengo cinco pero que hubo cuatro, o sea la del sobal la dejé un poquito de lado porque como que no me gustó mucho el personaje pero ya bueno ese es otro tema el abono es caro, o sea yo lo considero caro más que nada para los multicuentas o sea aunque ustedes me podrían decir, bueno tú eres un multicuenta y deberías tener más posibilidad de ser camas pero eso también va conectado con otro punto que tengo yo que es la manera, o sea las maneras de camas, la manera de hacer camas en realidad han ido muriendo de a poco, o sea con actualizaciones que ha hecho en cama no creo que haya sido adrede, o sea a propósito no creo que hayan hecho actualizaciones para ir cagando las maneras de hacer camas pero la cosa es que han ido muriendo como por ejemplo la que les mostraba yo en la guía de camas que hice o sea la hice hace un año más o menos pero era sobre poner recaudadores en tal lugar para sacar tal runas pero vamos a ir a ver el precio de las runas ahora o sea para que ustedes vean si es que vale la pena ahora sacar runas o no vamos a ver el precio de las runas vamos a ver las más importantes entre comillas que son las de las de PM que están a 49.000 camas, están baratísimas o sea recuerdo cuando yo sacaba valían unos 150.000 camas a 200 o sea ahí si que convenía sacar y también las de PA que también yo sacaba que ahora valen 71.000 camas recuerdo cuando también yo sacaba cuando tenía 10 o sea con mucho esfuerzo sacaba unas 10 runas de camas y me sentía el más pro del mundo pero o sea en ese tiempo estaban a unas 250.000 camas y ahora están a 71 o sea yo ya no creo que convenga tomarse el tiempo de poner un recaudador y para sacar un par de runas porque no encuentro que sea no creo que merezca el tiempo también sacaba runas de alcance que lo hacía en la o sea poniendo perco en abrágnido porque cuando uno antes antes de la actualización me refiero cuando ponía perco en abrágnido podía sacar recursos para hacer el abragnamuleto algo así se llamaba no el amagnamuleto algo así que daba uno al alcance entonces tú lo rompías y sacaba runas de alcance que ahora están cada una a 3.000 camas o sea en promedio es muy poco o sea es baratísimo recuerdo ese tiempo que estaban a unos 36.000 camas entonces las 100 yo una vez llegué a tener 100 costaban unos 3.600.000 y esa era una buena manera de hacer camas o sea solamente poniendo recaudador tú solamente tenías que esperar para que el recaudador se llenara y solamente hacer los objetos y romperlos o sea no tenías que hacer nada más y obviamente poner a vender las runas entonces era una manera bastante efectiva y buena de hacer camas entonces son maneras de camas que han ido muriendo o sea han ido quedando en el olvido y como ya no se ocupan estas la gente va buscando otras que tal vez no sean tan efectivas como esta pero nada o sea ese era un tema del cual quería hablar otro que tengo anotado aquí que serían los revendedores que si hay mucha gente hoy en día que en el juego que es revendedora no los culpo, no los culpo para nada o sea ellos tienen la intención de hacer camas o sea como cualquiera de nosotros pero indirectamente sin ellos quererlo han ido cagando en la economía ¿por qué? porque al momento de bajarle el precio a las cosas o sea al momento de comprar cosas más baratas ellos no necesitan tanta ganancia no se si me entienden porque ellos al comprar por mayor te bajan creo que 70% te compran el 70% del total de los productos o sea de los objetos entonces la cosa es que ellos al no querer arriesgar mucho ponen las cosas baratas en mercado o depende en realidad si lo venden en mercadillo o lo venden no se poniéndolo en comercio pero la cosa es que ellos lo venden la mayoría de las veces lo venden por mercadillo entonces para tener las camas rápidamente y seguir revendiendo ellos lo venden lo más barato que puedan porque ya les sacaron ganancia así que no les importa no les importa quiero decir la ganancia que les saquen entonces con que ya les saquen ya no hay ningún problema entonces gracias a esto la economía también ha ido bajando vuelvo a repetir no culpa a los revendedores encuentro que ellos también tienen una manera que es efectiva de hacer camas no a corto plazo sino a largo plazo porque mucha ganancia no he visto que les saquen pero haciéndolo periódicamente se le puede sacar una buena cantidad de camas entonces vamos a ir al siguiente punto que es el precio de los recursos y también el precio de las runas que ya se los mostré o sea las runas más importantes vamos a ir a ver el precio de los recursos que ha ido bajando muchísimo tanto por las mazmorras que ya ha ido pasando el tiempo la gente les ha pillado la estrategia entonces como mucha gente ya ha pasado mazmorras de Frigos 3 estos mismos recursos de esta zona están baratísimos o sea recuerdo cuando yo estaba en el server internacional Rosal donde la gente hablaba inglés y yo también y la gente me preguntaba por qué yo hablaba inglés o sea yo antes estaba en un server Rosal si es que es primera vez si es que es primera vez que ves uno de mis videos yo antes estaba en un server inglés donde vendía los recursos bastante caros o sea por ejemplo una venda del conde contra atrás en ese tiempo o sea estoy hablando del 2011, 2012, 2013 más o menos que yo estaba en ese servidor costaba unos 7 millones de camas que hoy en día no es ni el 1% de eso o sea no es nada entonces o sea si es el 1% porque el 1% sería 70.000 entonces si es más del 1% pero no es ni el 10% de lo de antes a eso quería llegar que ahora vale 170.000 camas o sea no es nada recuerdo que cuando tenía que hacerle el set al sacro cuando recién lo iba a pasar a nivel 200 porque le hice el set antes compré de estas o sea no me pregunten cómo hice las camas para eso porque la verdad es que no lo recuerdo la verdad pero creo que usaba esas maneras que dije anteriormente la de poner perco y otras que ocupaba pero ya no son para nada factibles de usar también es lo mismo con la con los con los homóplatos o sea han bajado muchísimo recuerdo que antes estaba un millón cada uno pero lo lo que pasa es que tampoco es malo esto tampoco es malo que bajen las cosas pero lo malo en realidad de que bajen las cosas es la gente que baja por una cama por dos por tres o sea yo lo encuentro ridículo la verdad no digo que nunca lo haya hecho pero las veces que lo he hecho la verdad es que me arrepiento porque ahora que lo pienso he ido perjudicando la economía yo al hacerlo indirectamente yo no quería yo no quería obviamente cagar la economía pero está esta gente que por ejemplo si están a este homóplato a 175 mil camas y alguien tiene por ejemplo tres y los como quiere ganar rápido y y esto se ve por el menor precio entonces lo pone a 174 mil 999 camas que si tal vez te lo compren más rápido pero lo que lo único que están logrando es que cuando tengas de nuevo si es que en algún momento llegas a tener nuevamente este recurso lo pilles por ejemplo a 70 mil camas entonces no le sacarás para nada ganancia yo les aconsejo es un consejo que yo les doy no 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 porque no me las doy no me las estoy dando de nadie pero un consejo que yo les podría dar cuando les toque vender sus cosas es que pongan al mismo precio que está en mercadillo o sea las cosas que yo estoy vendiendo ahora yo cosa X que vendo en mercadillo lo pongo al mismo precio del último o sea del primero por ejemplo pongamos este mismo ejemplo si lo tienen a 175 mil camas lo pongo a lo mismo o sea nos van a comprar a los dos nos van a comprar igualmente el producto pero con un poquito más de demora pero o sea traten de hacer eso aunque aunque o sea se aguantaría si es que están muy rugidos de camas pero traten de no hacerlo porque si no hacen que baje demasiado el precio de las cosas o sea otro tema que se me ha ocurrido recién donde he leído esto son los pergaminos de hechizo que se han bajado muchísimo o sea recuerdo cuando estaba también en Rosal que los pergaminos de hechizo no bajaban de las 500 mil camas cada uno encuentro que se han devaluado muchísimo o sea estaría bien yo creo unas 200 mil camas cada uno pero o sea ahora están a 100 mil porque es un punto para subir hechizo o sea ahora creo que para subir todo a 6 no cuestaría mucho o sea yo o sea yo haciendo coliseo recuerdo para el sacro cuando lo armé nuevamente recuerdo que cambió unos 45 mil colichas que son unos 45 pergaminos de hechizo si es que no me equivoco entonces eso en camas sería unos 4 millones y medio o sea bastante poco la verdad entonces para poder subir un par de hechizo que me faltan solo tendría que gastar unos 4 millones y medio más o menos entonces no la idea también esa manera de camas o sea de hacer camas también ha muerto entraría en esa categoría ¿por qué? porque antes vender no sé vender 20 mil colichas que eran unos 20 mil pergaminos de hechizo cram cram o lo que decidas costaba alrededor de unos 10 millones de camas cuando estaban a 500 mil camas cada uno o sea eso sí que era negocio si tú sacabas 20 mil 20 mil colichas tenías un buen negocio entre manos o sea podrías sacar 10 millones de camas que a nadie le vienen mal entonces eso es otro otra manera de hacer camas que ha muerto también también las bajadas de precios como lo estaba hablando recién que también afectan bastante a la economía entonces no sería la idea de que siga empeorando hago un llamado para que la gente aunque no están obligados lo digo o sea es solo un consejo los consejos la gente los ve si los toma o no yo lo que les podría decir que trataran de de no sé de no de no bajar tanto los precios porque hay gente que hace negocio con tal cosa entonces los perjudican indirectamente y la idea es que la economía no baje sino que se mantenga o que mejore así que nada que otro consejo les podría dar o sea les aconsejaría también que utilicen esta herramienta que se la voy a mostrar de inmediato que creo que el 99,9999% de la gente que está viendo este video la conoce pero para la gente que por alguna cosa por alguna de esas cosas de la vida no la conoce es que cuando vas a tu banco si eres un jugador periódico o sea que juegas cada cierto tiempo y tienes una constancia en el juego y vas a mazmorras y guardas recursos tendrás el banco más o menos como el mío o sea yo tengo pocos recursos ahora porque me cambié de servidor el año pasado y no he ido mucho a mazmorra entonces no tengo mucho recurso pero si tú llevas mucho tiempo en tu servidor y has jugado lo suficiente tendrás el banco lleno de recursos y podrás usar esta herramienta que se llama recetas posibles que aquí podrás ver todas las recetas que puedes hacer con los recursos que tienes verás los que te faltan y aquí por ejemplo no sé vamos a ver un ejemplo rápido vamos a ver yo con los recursos que tengo puedo hacer un par de amuletos pío entonces hagamos que los amuletos pío están no sé a 100.000 camas entonces tú haces los 3 y los vendes los 3 de inmediato así que ganas 300.000 camas entonces estaría bastante bien y así vas despejando tu banco porque de qué te sirve tener el banco lleno si al final no lo vas a usar o sea no vas a usar los recursos que tienes entonces esa es una buena técnica para poder hacer camas no sé qué otra técnica la que se me había creo que la tenía delante pero creo que se me ha olvidado creo que las técnicas de poner percos aún siguen con vida o sea no han muerto pero lo malo es el precio de las runas que ha bajado muchísimo como lo dije anteriormente entonces no sé si les convenga en realidad usar la técnica de poner percos porque no veo factible o sea yo tampoco lo he hecho de o sea de hacer de hacer runas o sea tampoco o sea yo creo que lo único para lo que serviría es para tener tu propio mago y hacer exos que es una también una buena manera de hacer camas pero es bastante azar eso o sea puedes tener 100 runas de pm o 100 runas de pa y en ninguna runa te puede salir el exo o sea es bastante aleatorio eso puede que sí o puede que no entonces puede que te gaste no sé que compres 10 runas de pa y te salga el primer intento y tengas una ganancia gigante o que compres 100 runas y que y que todo lo que hayas gastado lo hayas perdido entonces es una es un arma de doble filo esa manera de hacer camas así que otra manera que podría hacer que esto entra en la en la categoría de consejos que yo les podría dar sería tratar de con el oficio pescador que ya también muchos lo conocen hacer velos de tinta que si nunca esa esa yo creo que esa capa jamás bajará de precio entonces les recomiendo que junten los pescaditos y hagan esta capa que está bastante buena pero les recomiendo que no bajen el precio porque si no van a lograr que esto ya no sea ganancia ya no te salga ganancia hacer esta capa así que nada les recomiendo que junten los pescados porque ahora entre comillas se ha hecho un poquito más fácil un poquitito más fácil hacer esta capa que se ha hecho con estos jugos que son una mezcla de pescados molidos algo por el estilo entonces nada o sea esta capa está bastante bien y si es que tienes un mago y si eres bueno para maguear la podrías hacer exo PM o exo PA y ahí si que la puedes vender carísima y ya no deberías preocuparte por las camas por un buen tiempo así que nada que me quería por decir creo que ya tengo todos los puntos marcados no hay mucho más por decir o sea estos son los puntos que yo considero que son importantes que han influido también en la en la decaída de la economía les vuelvo a decir no es obligatorio que ustedes tomen los consejos como son todos los consejos uno los puede tomar o no los puede tomar es cosa de cada uno entonces que me quedaría por decir no recuerdo que más vamos a ver cuánto llevamos de video llevamos unos 15 minutos se ha hecho bastante largo el video no me había dado cuenta que había hablado tanto rato pero ya para no hacer más largo este video vamos a terminarlo ojalá que les haya gustado comenten suscríbanse denle me gusta dejaré mi redes sociales en la descripción y si es que no me equivoco no me queda mucho más por decir también hace un rato ha salido una noticia en el en la página de Dofus que han salido los 15 mapas recuerdo los 15 mapas de Gull Terminator que ha hecho la gente hay que votar por los 4 mejores así que les recomiendo que voten ya que si es que no me equivoco esos mapas después saldrán en Coliseo así que les recomiendo que voten porque así ustedes podrán elegir los mapas que serán en Coliseo en algún futuro no muy lejano entonces nada eso sería señores adiós